Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita, ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que la sacundan, salen y gatan la punta, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, un vestido de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, una botella y el rosé, que la choriz tiene sed, es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, ayy, all right, okay, I'ma love you all kind of ways, boy, you got me caliente, when you call me mamacita, all right, uh-huh, boy, you got me saying ooh la la, ay Dios mío, oh my god, call me mamacita, 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 que bonita, mamacita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo, mami, when you give me body, I won't let go, you the best baby, yep, you special. Damn baby, I want what you got, first time I seen you, I'm like who that, dame dulce, dame azúcar, I do what you say, vamos a velar, cause I like the way you move like this, I like the way you wind up your hips, I like the way you grind and twist it, hot damn baby, you got me lit, when you put me in the mix, put me in the mix, put me in the, put me in the, put me in the, put me in the mix, I'ma put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the, put you in the mix, ayy, all right, okay, I'ma love you all kind of ways, but you got me caliente, when you call me mamacita, all right, uh huh, but you got me saying ooh la la, ay Dios mío, oh my God, call me mamacita, 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 que bonita, mamacita.